Por las calles de la UZANAL muchacho Sabe que la vida un día puede acabarse, por eso aprovecho el tiempo en el desmadre Sé que a muchos mi presencia les estorba, pero no hay problema, sé que no me importa Gracias a Dios me bendice con trabajo, mis compadres saben bien que yo no rajo Mi familia siempre la llevo en mi pecho, aquí ando derecho aunque el trabajo es chueco Con el iPhone se organiza todo en orden, si es un texto una llamada activo el hombre Listo para atender todos los pendientes de su vida y su negocio activo siempre En el lume y por guerrero es admirado, ya que en Texas Irmín puestas de calado Y con mucho cariño y mucho respeto, el saludito para sus niños Mis padres y mis hermanos tanto quiero, bien presentes traigo consejos del viejo Tres cachorros que por ellos doy la vida, en mi mente traigo a mi esposa querida Ando pila siempre chambeándole duro, que en esta vida nada es algo seguro De mi copa gordo los recuerdos tengo, siempre conmigo se porto como hueso Hasta el cielo y donde quiera que te encuentres, en la clica siempre estarás tu presente Nos pegábamos buenas amanecidas, para el jale seguro que respondías Con el iPhone se organiza todo en orden, si es un texto una llamada activo el hombre Listo para atender todos los pendientes de su vida y su negocio activo siempre En el humo y por guerrero es admirado, ya que en Texas Irmín puestas de calado